Para el Partido Nacionalista Vasco, lo primero son las personas, nuestros vecinos y vecinas. Y tenemos más de 40 propuestas en el ámbito social y de las personas mayores. Propuestas novedosas como garantizar la atención social en siete días, el taxi amigo para las personas mayores o nuevos centros mayores en Luchana y en Burcheña. Durante estos años hemos ido mejorando la atención de nuestros servicios sociales, con nuevos protocolos de respuesta, también con nuevos centros sociales de base, como este que tenemos detrás de San Vicente o la ampliación del de Gurucheta. Hemos destinado 11 millones de euros a ayudar a las familias que más lo necesitan. Ninguna persona, ninguna familia de Baracaldo que cumple los requisitos para acceder a estas ayudas se ha quedado sin ellas. Además, también hemos ampliado al máximo las cuantías de estas ayudas en cuestiones tan importantes como el alquiler, la vivienda o los gastos de la luz. En esta propuesta que os presentamos para los próximos cuatro años de Baracaldo, garantizamos que la primera entrevista con la trabajadora social para las personas que necesitan ayuda de su ayuntamiento se hará en siete días hábiles. Y además, vamos a continuar ofreciendo ayudas a todas las familias, a todas las personas de Baracaldo que cumplan con los requisitos para poder acceder a ellas, haciendo también un control exhaustivo de estas ayudas para garantizar que lleguen a quienes las necesitan. La Escuela de Servicios Sociales permitirá explicar de manera clara y con lenguaje sencillo todos los servicios que se ofrecen tanto desde nuestro ayuntamiento como desde otras instituciones para que todo el mundo sepa a qué cosas tiene derecho, que a veces la información es bastante confusa y no llega a quien tiene que llegar. También garantizamos una participación activa en la estrategia vasca para personas sin hogar. Implementaremos el tercer plan de la convivencia y la diversidad. Baracaldo Intercultural City potenciará nuestra diversidad reforzando la convivencia y estimulando la creatividad. Decía que las personas mayores tienen un capítulo muy especial en estas propuestas, porque el 23% de la población de Baracaldo tiene 65 o más años, por tanto, son una parte muy importante de nuestra sociedad, a la que, por cierto, son también personas a las que les debemos todo. Baracaldo Lagunculla es un proceso participativo con las propias personas mayores para hacer una ciudad amigable con estas personas mayores. Se hizo de manera participativa el diagnóstico y ahora nos toca hacer un plan de acción para ir poniendo en marcha todas esas propuestas que ellos y ellas nos van demandando. Mencionaba antes una propuesta novedosa, el Taxi Amigo, con una tarifa especial para las personas mayores que tienen pensiones más bajas, que, por ejemplo, es un servicio que necesitan, por ejemplo, para acudir a una cita al médico. Además, también vamos a poner en marcha nuevos centros de mayores en Luchana y en Burcheña para promover la participación de las personas mayores. Hay dos proyectos que se van a consolidar. Uno es Urbichay Leac, una figura que nació en el momento de la pandemia, como figura de apoyo en los centros de mayores para ayudar a adaptarse a las diferentes normas que iban cambiando. Lo cierto es que hemos visto que es una figura muy bien valorada por las personas mayores de todos los centros de Baracaldo, porque les ayuda a dinamizar y a realizar actividades en el propio centro y, por tanto, la vamos a consolidar. Lo mismo que el boletín informativo para las personas mayores, donde van a tener información de las cosas que le importan y también de las actividades sociales y culturales de las que pueden participar. Una de nuestras prioridades es evitar la soledad no deseada de las personas mayores y, para ello, planteamos propuestas muy concretas. SUETABIOC es un programa de acompañamiento que trata de tejer redes de amistad y de relación de compañía entre las personas que tenemos en los diferentes barrios de Baracaldo. La Gunchausoa también trata de impulsar redes de ayuda vecinal en los barrios de Baracaldo. Baracaldo Cogueroco Gunea va a ofrecer actividades y fomentar la participación de esas personas que están en el final de su etapa laboral y que quieren seguir activas aportando su conocimiento a la sociedad. Es un conocimiento que no podemos permitirnos que se pierda. Adintec Gunea es un espacio para evitar la brecha digital. Sin duda, esos procesos de formación y capacitación en las nuevas tecnologías para las personas mayores. Vamos a aumentar también las plazas residenciales para las personas con dependencia a grado 1 o sin dependencia. Y para aquellas que deseen vivir en su hogar y puedan hacerlo, vamos a poner en marcha un servicio de ayuda domicilio de proximidad actualizando el reglamento a las nuevas necesidades de las personas mayores.